No tengo ni idea de lo que está hablando esta mujer. Este hombre es un asesino. Es el esposo de Mariana del Molino y Camila me contó a mí que Estela misma dijo que le disparó. Además, él engañó a mi amiga. Él la enamoró. Mariana del Molino no existe. Es que su verdadero nombre es Adriana Molina. Se hizo pasar por otra persona. Es que no me están escuchando. Este hombre es un asesino. Usted es esposo de Adriana, de Mariana o como se llame la vieja, ¿no? Esta señorita lo está acusando de asesino. ¿Cómo te vas a escapar de esto? Porque siempre tienes excusas. A ver, yo vine aquí hoy con esta tablet en donde le están llegando un mes muy extraños a mi hija y me encuentro con esa acusación que no tiene ningún fundamento. Pues yo sí me acuerdo muy bien de él. Él estaba ese día que yo llegué a la fundación y minutos luego encontramos a Estela con un balazo. Bueno, ya, eso debe tener una explicación. Ferrer, siempre estás metido en problemas. ¿Cómo te vas a escapar de esto? Cuéntame. A ver, ella es la secretaria de Camila a la que mi esposa le depositó un millón de dólares. Pero resulta que yo soy el sospechoso. Este hombre es un estafador, igual que su esposa. El día que Estela Montoya murió, ¿qué hacías en la fundación de la familia del rey? Cuéntame. Mi esposa acababa de desaparecer. Fui a ver qué podía averiguar. Pregúntele a Camila. Estela misma le dijo a ella que el esposo de Mariana del Molino le había disparado. Bueno, ya el interrogatorio se está yendo hacia otro lado. Aquí Inés vino a hablar... A ver, el interrogatorio lo manejo yo como se me da la gana, ¿sí? Tú de aquí no te mueves. Ey, sigue contando. Dime. No pueden interrogar a Camila. Lo van a hacer. Es lógico que interroguen a mi hermana por estar relacionada conmigo, que fui el que encontró a Jacinta muerta, mamá. ¿Se puede saber qué tienes tú que ver con una bailarina? Me fui a encontrar con ella porque tenía información de Adriana. Te molio, Francisco. ¿Qué obsesión tienes tú con esa tipa? En vez de preocuparte por tu boda, terminas envuelto en asesinatos. Quería averiguar de tu nieto. Escúchame bien. El único nieto que tú me vas a dar será el que tengas con Alejandra. Así que deja de buscar bastardos imaginarios donde no los hay y reconcíliate con ella. Hice lo que cualquier hombre decente haría si cree que va a ser padre. ¿Quién es el encargado del caso? Mamá, olvídalo. Ya sé lo que estás pensando. No, mamá. Fue en San Clemente este crimen. No sirven tus contactos. ¿Quieres apostar? No, mamá. ¿A dónde vas? A hacer mi trabajo. Lo que debe hacer una mamá es proteger a sus hijos. Has llamado a Inés Urrutia. Deja tu mensaje. ¿Qué onda? ¿Y por qué te pegó tan fuerte la muerte de la bailarina, eh? No me pegó la muerte de ninguna bailarina. Me preocupó Inés. Inés es una mujer frágil y vio un asesinato. Es lo que me preocupa. Mamá, por ahí va la cosa. ¿Quieres que hablemos de Inés y de ti? ¿Qué? He visto que se han acercado mucho. Pero no sé. Creo que Inés se puede estar confundiendo contigo. No quiero sonar como mamá, pero no quisiera que la ilusiones. ¿O sea, crees que es una mala partida o qué? No. No, pero tú mismo lo dijiste. Inés es frágil. No quisiera que juegues con ella. No, si te convertiste en mamá, ¿eh? Ella tal vez es de familia. O sea, tomamos malas decisiones con la gente. Tú estás como un carpintero, una secretaria. ¿Estás de verdad enamorado de Inés? Lo siento, pero el relato de Estela Montoya no se sostiene. La víctima jamás hizo una descripción formal del hombre que le disparó. Mencionó al marido de Mariana. Ella no sabía que su verdadero nombre era Adriana. Podría ser cualquier otro hombre. Adriana tenía muchas vidas. Y si algo nos ha quedado claro es que su palabra no ha de confiar. Martín, ¿tiene algo más que decir? ¿Vio otra cosa, otro sospechoso? Nada, yo ya dije lo que sé y lo que vi. Me da gusto que ya esté un poquito más tranquilo. Bueno, pero ya se puede retirar entonces. Inés, por favor, envíanos el último estado de tu cuenta para saber que el dinero sigue ahí. Camila no se merece que le mientan. Permiso. Oiga, no se vaya a desaparecer, ¿eh? Seguramente le vamos a volver a llamar. Esa mujer sabe más de lo que está diciendo. Estoy seguro. Le dije a César que trajera la tablet de su hija. Están escribiendo mails a su correo. No, a Aila le están llegando mails desde la cuenta de Adriana. Y César cree que no es su esposo. Si arrastraen esos mails, van a poder llegar la verdad. Entonces, ¿hay que mandar esto a la policía cibernética? Espero de corazón que ahora sí encuentren a Adriana y dejen de culparme. Nadie te está culpando, César. Sí, a tu jefe. Pero yo no maté a Estela Montoya. Es más, casi le salvo la vida. Ay, sí, sí, él es inocente, él es inocente. Sí, a todo mundo lo sabe. Siempre estás metido en todos los problemas. Sí, porque tengo que resolver todo yo. Por culpa de la incapacidad de la policía. Bueno, basta ya, no van a empezar. No quiero empezar nada. Yo simplemente quiero tener un poco de paz y que mi hija pueda superar el dolor. ¿Qué estás sintiendo? Te metiste a la casa de los del río. ¿Tú crees que vas a tener paz? Hombre, vas a tener más problemas de los que ya tienes. Ok, tal vez, tal vez sí. Tal vez me metí a la casa de los del río y infringí la ley. Pero estas manos solo saben de trabajo. Nunca han matado a nadie. Bueno, pues entonces agarra tus manos y llévatelas a trabajar, Andra. Y déjanos hacer nuestro trabajo. Sí, eso es lo que más quiero. Que hagan su trabajo. Y gracias por dejarme regresar a la casa. No, un poquito más y se pone a llorar aquí. Necesito que investigues todo sobre Estela Montoya. Todo. No podemos. No es nuestro distrito. ¿Qué? Pero de Jacinta sí. Y vamos a utilizar su caso para tener información de Estela Montoya. Ya está hecho. Soy un asesino. Perfecto. Ya no hay vuelta atrás. Tú le diste una dosis y yo le di dos antes que tú. Parece que lo disfrutas. No. Fíjate que no. De veras eso de que la venganza es dulce. Pues no es verdad. Pero sí tengo la conciencia tranquila, ¿eh? ¿Sí tienes la conciencia tranquila? Porque es tu esposa. Es la mujer que alguna vez amaste. Es la madre de tus hijos. ¿Tú crees que ellos te perdonen? Precisamente por eso nunca se deben de enterar. Ellos nunca deben saber que yo los libré de la víbora de su madre. ¿Qué vamos a hacer si se peran? Solamente tú y yo podemos traicionarnos, ¿sabes? A partir de ahora, solamente tú y yo podemos delatarnos. Y no nos conviene, en lo más mínimo. Necesito hablar con ustedes dos. Tomás. Por fin me contestas. ¿Dónde estás? No puedo hablar, estoy ocupada. ¿Qué le dijiste a la policía, Inés? ¿De qué estás hablando? Que sé que fuiste a declarar. ¿Qué le dijiste a la policía? No te metí a la cárcel, si es lo que quieres saber. Esto no es un juego, Inés. Entonces, ¿entró de llorar? Debe haberte denunciado. Por lo menos debió haber dicho lo que sé para que te vayan a interrogar. Me acusaron a mí. Pero yo no hice nada. Yo apenas conocí a esa mujer. ¿Y por qué no vienes tú a declarar eso? ¿Ah? Ven y di lo que tú sabes, igual que lo hice yo. Yo no tengo nada que aportar a ese caso. ¿Dónde estabas anoche? ¿Dónde estás tú ahorita? Te quiero ver. Ahora no puedo. ¿Cuándo puedes? Nunca. Tengo que colgar. Inés. O sea que ahora vas a empezar a sobornar policías. Camila, no se puede enterar que toda su familia le ocultó que César es el marido de la desaparecida. Eso de toda su familia es muy relativo porque yo no le oculté nada. Pero tampoco se lo dijiste. ¿Y sabías la verdad? Sí, pues no lo dije. ¿Y por qué te da tanto miedo el tipo ese? Pues tú también deberías tenerle miedo, fíjate. Porque si tu hija se entera, te va a odiar y se va a ir corriendo con César y ahí sí la vas a perder para siempre. Bueno, lo que sea, pero... El chiste es que eso de sobornar policías aunque se trate de tu hija, mujer. ¿Otra vez le colgaste a tu dentista? ¿De qué? ¿O es el masajista? ¿Dentista? Perdón. Dile que le conteste a su dentista antes de que le revise otra parte del cuerpo que no sea su gran bocota. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y de qué tienes miedo? De ti, Tomás. Es que cada vez que bebes te vuelves loco, pierdes totalmente el control. En cambio, cuando estás sobrio, eres hasta más humano. Pues necesito eso, ¿no? Perder un poquito el control. No, yo solo quiero que seas tú mismo. Siendo yo mismo, ni siquiera me puedo costar contigo. No, Tomás. Hay otras formas de demostrarme el amor. El sexo no es tan importante, créeme. Ay, jefa, es una pesadilla, va a empezar otra vez. Es que lo vi clarito en los ojos de Barbos. Está feliz de inculparme. No, mi amor. Si te acaban de dejar volver a la casa. ¿Y si me vuelve a poner una orden de restricción? Si me vuelve a separar de Noelia, ¿qué? Shh. No tan fuerte que la niña te va a escuchar. Y va, hay algo que tengo que decirte. Si me quieres separar de Noelia otra vez, yo me la llevo. No la voy a dejar sola otra vez. ¿Estás loco? No puedes hacer eso. O tú quieres ser un fugitivo para el resto de tu vida. Si es por estar con mi hija, no me importa. La llevaría a ella y a Camila. Pero a ti sí te gusta hacerte ilusiones en esa cabeza loca. Sí, no lo puedo evitar. No puedo dejar de pensar en Camila. Y en esa familia que le tocó. Y que tengo que sacarla de ahí. Ella se merece... Se merece un mundo distinto, jefa. Ese muchacha te está haciendo sufrir. Entonces, ¿qué quiero hacerla feliz? Y no puedo... Leíste muy bien esta parte. Sí, felicidades. ¿Bueno? Hola, señorita Camila del Río. Sí, soy yo. Ah, habla al detective Barros. De aquí, de la policía de San Clemente. Dígame, oficial. ¿Pasó algo? Este... No, bueno, no. No, en realidad necesito que venga a declarar. Se trata del asesinato. Estén la junto ya. ¿Qué hace esta mujer aquí? Perdona que haya venido sin avisar. Espero que hayas venido a explicarme lo que está pasando. ¿Me traes información de Adrena? Deja cinta. Nada oficial, solo mis pruebas conclusiones. Es que necesitaba hablarle con alguien y no supe a quién ir. Con Camila no lo puedo hablar y con tu hermano menos. Que no puedes hablarlo con Tomás. Porque creo que él lo hizo. Creo que él mató a esa bailarina y a Estela y quizás Adriana también. Gracias. 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 Gracias.